Hay 10 personas confirmadas, 9 funcionarios y una paciente, la cual se encuentra actualmente aislada. Fue esta mañana cuando las autoridades sanitarias de la región confirmaron la situación. Varios funcionarios y una paciente contagiada en la unidad de ginecología del recinto asistencial, que es uno de los que ha presentado mayor número de trabajadores contagiados en la zona. Los funcionarios están siendo atendidos y vigilados por nuestra medicina funcionaria y hospitalización domiciliaria al seguimiento porque están todos en sus casas y todos estables. Ante estas situaciones que las autoridades de salud debieron adoptar nuevas medidas que aseguren el funcionamiento de la unidad, pero también la seguridad en la atención de los pacientes. Estamos haciendo una búsqueda activa que ha consistido en tomar de PCR a todos nuestros pacientes, que hasta ahora todas han salido negativas, excepto la que ya mencioné. Y respecto a los funcionarios también todos los turnos están siendo testeados con PCR. Pero estas medidas no dejan tranquilos a los trabajadores, que señalan haber denunciado en varias ocasiones la falta de protocolos y respuestas cuando han solicitado mejorar la protección que necesitan para ejercer sus labores. La jefatura hoy día no cumple, no ha cumplido con los protocolos que corresponden para poder llevar este proceso adelante y que no se nos sigan infectando los trabajadores. Según el Colegio Médico, el Hospital Gustavo Frique es uno de los que presenta tasas de contagios más altas entre sus funcionarios, superando con creces a otros recintos de la misma envergadura. 615 trabajadores de la salud han dado positivo para coronavirus en el Hospital Gustavo Frique. En el Hospital de Quilpue, en el Hospital de Quillota y en el Hospital Carlos Bamburen, que siendo un hospital similar al Gustavo Frique, tiene 378. A través de un comunicado, el hospital señaló que reforzarán la entrega y capacitación en el uso de elementos de protección personal. Por ahora, el recinto asistencial ha debido restringir las visitas y también algunos procedimientos a pacientes ambulatorios.